Hola, soy Lasha y en este video vamos a jugar elige el tobogán, correcto Y pues la pregunta sería, ¿cuál es el más aterador? ¿Arañas o las serpientes? A ver chicos, para mí el más aterador, claro que son las arañas porque son más feitas, puede decir así Pero es que las serpientes no las he visto nunca y a ver las arañas chicos Sí chicos, y eso era correcto, ¿lo veis? Han votado mil personas, bueno, un millón de personas por eso A ver, ¿qué clima es mejor? ¿Caliente o frío chicos? Bueno, pues yo creo que frío porque cuando hace mucho calor, pues claro, bueno, frío, yo voy a elegir frío A ver, sí chicos, eso era correcto también, lo de frío y caliente, el clima frío o caliente A ver chicos, pues vamos a seguir con esto A ver, ¿cuál prefieres ser? ¿Muy rápido o realmente fuerte chicos? Pues, a ver, si eres muy rápido, claro, pues, bueno, eres muy rápido y si eres fuerte puedes romper todo Pues claro, fuerte, yo quiero ser fuerte ¡Ay no chicos! ¿Eso? 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 ¿Eso quién es chicos? ¿Eso es un payaso malvado que nos está tirando hamburguesas? ¿En serio? Madre mía chicos, nos acaban de tirar mil hamburguesas Bueno, pues todos han elegido ser más rápido Bueno, de verdad eso Bueno, muy rápido entonces Es que no entiendo porque casi todas han elegido De ser más rápido, o sea que no entiendo, no entiendo eso A ver Panqueques o gofres Chicos, pues de verdad yo elegiría gofres porque no me gustan los panqueques Como pone aquí Entonces yo voy a elegir los gofres Porque me gustan más los gofres Bueno chicos ¿No? ¿En serio los pancakes? No chicos ¿Otro payaso malvado? ¿En serio? Ay no chicos Ay no Me mató el Me mató ese payaso Madre mía chicos ¿Por qué todos han elegido los pancakes? Los pan ¿Qué qué es? No sé Es que Los gofres son los mejores O sea que A mí me encantan los gofres Y no entiendo por qué todos han elegido Eso Ah, lo pone aquí La primera diopositiva que elijas Cuenta como tu voto Y se añade a todos los votos de otros jugadores Bueno chicos, pues Yo le he votado a por los gofres Porque me gusta A ver ¿Cuál sería mejor? A ver La pregunta A ver ¿Cuál sería mejor? ¿Los marshmallows de lluvia? ¿O los M&M's de lluvia? Claro que los M&M's de lluvia Pero Es que a mí no me gustan los Malvadiscos Como pone aquí O marshmallows Yo lo llamo así Es que no me gustan Me gustan más los M&M's A ver chicos Vamos a bajarnos por aquí Android o iPhone Android o iPhone Chicos Claro que iPhone Que Android Chicos Madre mía Es que Lo... Bueno Yo voto Yo voto a por los iPhones Yo tengo un iPhone Entonces Los iPhones son los mejores Y no entiendo por qué Bueno 700.000 personas han votado a por el Android Pero claro A alguien le gusta más el Android ¿Cuál sería mejor? ¿Respirar Bajo Bajo el agua? ¿O volar por el aire? Por el aire A ver chicos Es que no entiendo Para qué Para qué Bueno Debes respirar Bajo el agua Y volar por el aire Claro A mí me gustaría más Pero Yo voy a votar a por Respirar Bajo el agua Porque no sé No chicos Claro Está mal ¿Esto qué es? Un partido de boxeo ¡Oh! Puedes suscribirte Y dar me gusta En 3 segundos 3 2 1 Bien hecho ¡Ay no! ¿Pero por qué me mató? ¿No era un partido de boxeo? ¡Ay no chicos! Me mató esa persona Random Yo Yo No Entonces Volar por el aire Por el aire Bueno ¿Y cuántas personas Han votado? Mil Un millón Sietecientas mil personas Está bien A ver ¿Qué es más divertido? ¿Tobogán acuático O montaña rusa? A ver Creo que Es más divertido El tobogán acuático Pero Bueno Creo que todos Han votado Por eso Pero a mí me gusta Más la montaña rusa A ver si Las personas Han votado Por la montaña rusa Porque a mí me gustan Las montañas rusas No No era correcto Chicos Es que me están Sorprendiendo En serio Otro payaso A ver ¿Cuántos payasos Hay por aquí? Ay no chicos Ay no Eso se va a explotar Ah Era Ay no Otra vez Me mata Ese payaso Madre mía Ya he encontrado Tres payasos En ese juego Chicos Es que Claro El más divertido Es Tobogán acuático Pero a mí me gustan Más las montañas rusas Aquí son casi Las votaciones Son casi las mismas O sea que Falta un poquito Para la montaña rusa A ver chicos Bajamos por aquí Entramos por aquí A ver ¿Y dónde está Dónde está el tobogán? Aquí está ¿Cuál prefieres? ¿Tener un Ah Un chef personal? O Una ama de casa O tener una ama de casa Claro A mí me gusta cocinar Pero no me gusta Hacer todas esas cosas Entonces Claro Yo prefiero tener una ama de casa De casa ¿No? ¿Preferiste Tener un Chef personal? ¿En serio? Madre mía chicos ¿Qué es eso? ¡Es un hacker chicos! ¡Nos va a hackear ahora! ¡Nos va a hackear Ese noob ahora! Ay no chicos Claro Nos ha hackeado O sea que No Ha puesto Una cosa Para que nos morimos Es que no entiendo A mí me gusta cocinar Porque a la gente No les gusta cocinar Bueno chicos Entonces Vamos a elegir A tener un chef personal No sé chicos A ver Y cuando Han votado Por el chef personal Mil Un millón Sietecientas Mil personas Chicos ¿Esto ¿Esto qué es? No entiendo A ver chicos El mejor Superhéroe El mejor Superhéroe ¿Spiderman? O Ese Es que no No me acuerdo Cómo se llamaba Claro El Spiderman El Spiderman De toda la vida Hombre A Hombre de hierro Claro Hombre araña Claro Es que el Spiderman Es el mejor De todos No sé Yo voto A por el Spiderman A ver chicos A ver Hemos hecho ya Muchas preguntas ¿Eh? Y creo que Bueno ¿Cuál Prefiere ser? ¿Hermano menor O hermano mayor? O sea Claro Si eres La El hermano mayor Por ejemplo Yo soy la hermana mayor Entonces tengo una hermana Pequeña Menor Y claro Pues Toda la culpa me echan a mi No a ella Si hago algo malo Pues me echen la culpa Entonces claro El hermano menor Bueno Yo prefiero ser el hermano Menor Claro chicos Y todos han votado A por Bueno Si eres Hijo menor No sé chicos Yo como soy La hermana mayor No Chicos ¿Sabéis qué? El lobby Ya se pone Más complicado Porque ya Están los lásers Y todo ¿Cuál prefieres? Besar una Besar a una rana O abrazar A una serpiente Oh Madre mía Chicos Esa pregunta Es muy grada De verdad Yo A ver A mi me dan miedo Las serpientes Pero A ver Yo prefiero Besar a una rana Que Abrazar a una serpiente Y Si me va a hacer algo Tipo No sé chicos Claro Claro Y todos Y todos han votado A poder Besar Besar La rana A ver ¿Cuál prefiere ser Más Inteligente En la habitación? En la habitación O ser El más divertido En la habitación O sea que En la habitación Ah claro Si estás Con No sé 10 personas En la misma habitación Bueno ¿Cuál prefieres ser? ¿El más inteligente O el más divertido? Claro El más divertido Porque así Bueno Va a ser ser El amigo de todos Chicos No En serio Preferí ser El más inteligente Radiación área Ah que no debo Ah Claro Chicos Ah Me he muerto Por radiación Algo así Vale Chicos Pues Claro Todos prefieren Ser el más Inteligente No entiendo Por qué Más inteligente La habitación Madre mía Chicos Han votado Un millón Ochocientos Mil personas Por A ver La siguiente Pregunta Es ¿Cuál sería Peor? Y no veo Lo que pone Entonces Ahora vamos a ver A ver ¿Cuál sería Peor? Usar los jeans Húmedos Todo el día O Usar el Suéter Húmedo Todo el día A ver Yo creo que Si Usas el Suéter Húmedo O sea Que te va Bueno Que va a hacer Más frío Con eso No sé Si 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 Suéter La pregunta El Freddy El Freddy Es el mejor Pero Pero no sé Si Si Chicos Eso era Correcto Han votado 800 mil Personas Por El Por Ese Jack Jack O Latern Perdón La La mejor La mejor comida ¿Cuál es la mejor comida? ¿Desayuno, almuerzo o cena? A ver Chicos Yo de verdad Prefiero Cena o almuerzo Porque no me gusta desayunar Tipo Te levantas Y antes de ir A La La escuela Pues Tienes que desayunar Y yo no puedo desayunar O sea Que no como nada El almuerzo Creo El almuerzo O la cena Si habéis votado A por el desayuno Ah Claro Chicos Esa Menos mal Que casi todos han votado A por el almuerzo Porque a mi no me gusta El desayuno Me gusta más la cena Pero claro Casi todos han votado Por el este El mejor Lugar Para nadar Lago Océano O la bañera A ver La bañera Casi todos Las tienen El lago A mi me da asco Entonces El océano Si chicos Si eso era correcto Pensaba que habéis votado Por la bañera Pero claro Habéis votado Por el océano Bueno Porque se parece al mar El mejor tipo De hielo Para bebidas Cubo Media luna Y Nugget El cubo De toda la vida Chicos Es que estas preguntas Son más raras De verdad ¿Quién usa ¿Quién usa media luna? O sea Que yo siempre he visto Al cubo Y todo Madre mía chicos Si han votado Claro Un millón de personas Es que esta claro Vamos a bajar Por el tobogán El mejor instrumento Guitarra eléctrica Piano Oh Es que Bueno Es que creo O la guitarra eléctrica O el piano La guitarra eléctrica Es más fácil Es más fácil Es muy difícil De aprender De como Bueno Las votaciones Son casi las mismas Pero ¿Cuál es el monstruo Más aterrador Chicos? ¿Los vampiros? ¿Hombres lobos? ¿O zombies? A ver A mí me dan más miedo Los zombies O sea que Sí chicos Me dan más miedo Los zombies Es que Yo tengo Mucho miedo De los horrors Y entonces Sí chicos Casi todos han votado Bueno A por los zombies Es que chicos Está claro Que los zombies Son más aterradores El mejor helado Vainilla Fresa O chocolate A ver A mí me gusta El de Vainilla Porque no me gusta El de la fresa Y el de chocolate Tampoco O sea que Vainilla Pero creo que Habéis votado A por el chocolate No puede ser No es vainilla ¡Amongus! ¿En serio chicos? ¡Un Among Us! Ay no chicos ¡Es un Among Us! No puede ser Un Among Us De verdad chicos Nos ha Nos ha pillado Un Among Us Entonces es chocolate O fresa O fresa A lo mejor Es fresa A ver chicos Voy a votar Por el Por la Por fresa Tampoco es Tampoco es Es chocolate En serio chicos Chocolate Esto que es Un Ay no chicos Me va a matar Un dragón En serio Sí chicos Sí chicos Coca Coca-Cola Coca-Cola de vainilla Coca-Cola de vainilla El mejor pez Dorado ¿Qué? Ah El mejor pez Dorado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pez dorado? Raikin Cometa Ojo de burbuja Es que Es que Qué susto Chicos Creo que Es que Ese me da Es que es feo Cometa Es que No No sé ni que es pez dorada Cometa Claro Es que estaba claro Ay chicos Ahora estamos a por los Backrooms Estamos en Backrooms Chicos No sé a dónde tengo que ir Porque son los Backrooms Entonces A ver ¿Quién ganaría una Pelea? Oh chicos ¿Quién ganaría una Pelea? O Pues una Gorila Un cocodrilo O un león Y yo voy a votar A por la gorila A ver si ganar Sí chicos Han votado Por la gorila ¿En serio? Ay no Chicos Es la salida ya ¿Dónde está Tu traje de heranía? Tío Ponte esto Y ve Ay chicos Lo dejamos en Calza Calzancillo Chicos Lo dejamos en calzancillo Ay chicos Madre mía Tenemos un traje de radiación Pero para qué Para qué A ver Veo algo Algo de los Donuts El donut Más delicioso Rosquilla Donut Yo lo voy a llamar Donut El donut Más delicioso El A El A B C O D D D No O B Creo que es D O B Voy a Voy a votar A por el D Pero si es Es B Entonces Es el donut De B Ay chicos Estamos en la nieve Pero ¿Por qué me he congelado? Me he congelado Chicos No entiendo por qué Entonces es el B Es que me están sorprendiendo De verdad Es que no entiendo Por qué la gente Vota por Estas cosas Ay no chicos Claro es el B Es el B La mejor temporada Primavera Verano Otoño Invierno Invierno ¿Os acordáis de la pregunta Que estaba Casi al principio Del juego Tipo donde ponía Calor O bueno ¿Cuál es el mejor clima? Calor O frío Y casi todos Han votado A por el frío Entonces chicos Sería lógico Pues que todos Han votado A por el invierno Pero No sé chicos Si chicos ¿Veis? Es que es lógica Si pensamos un poquito Pues veis A ver León con el pelo Más cool O sea que ¿Cuál león Tiene el pelo Más cool? A ver El pelo El pelo De león A Pues no sé Es que Es el pelo clásico Ah pues B No sé Es que está claro Es el C Es el C Chicos Porque Los demás Son raros O sea que Y veis Está Está bien Es correcto Chicos A ver Estamos viendo Otro tobogán Donde tenemos Que bajar Y pues Bueno chicos Tenemos que Bajar Por aquí A ver La mejor herramienta De escritura ¿Eh? Bueno Lápiz Lápiz Marcador O pluma Creo que eso No se llama lápiz Se llama de otra forma Pero no me acuerdo Cuál Creo que es ese lápiz Ese lápiz Si chicos Es el lápiz Ah chicos Esperen Esa pregunta Me gusta Me gusta Esa pregunta De verdad Pone La mejor Miniatura De youtube Generada Por Inteligencia No Inteligencia Artificial No No creo que se llama IA Inteligencia Artificial ¿No? Bueno ¿Cuál es la mejor Miniatura? A ver La A Está bien hecha La B Es muy rara Es que todos Son muy raras Me gusta más La A Pero no Es que me gusta La B y la A La B y la A Pero la A Creo que han votado A por el A Creo que han votado Habéis votado A por el A Si chicos Está bien Menos mal A ver El mejor El mejor Juguete Puppet Unicornio Mariposa Arcoiris O T-rex El unicornio ¿No? A ver A mi no me gusta El unicornio Pero En serio Está mal Ay no Papa Esponja No chicos Viene Viene el amigo De Papa Esponja Por mi chicos Me ha matado Me acaba de matar El amigo De Papa Esponja Pues T-rex ¿No? O Arcoiris Creo que Arcoiris Chicos Es que esta Esta pregunta Está complicada Arcoiris Chicos Parece muy peligroso Irás primero Dice que la salida Está aquí Chicos Vamos a bajar Bajar Ay no chicos No está salida Es que siempre nos dice Que está salida Y al final No está salida No entiendo Por qué nos dice eso A ver La pregunta es Ay chicos Hay 5 respuestas 5 chicos El mejor tipo de huevo Revuelto sandwich Excesivo Excesivo Tortilla O Hervido duro Pues yo creo que Revuelto ¿No? No me gusta Los sandwiches Con Huevos Está mal Entonces Pues ¿Esto qué es? Un cementerio Ay no chicos Son Son los Son las fantasmas Chicos Son las fantasmas En serio Pero Si se han muerto ¿Por qué me he muerto yo? Si tenía que ganar ¿No? Pues Entonces Sería El mejor tipo de huevo El excesivo Si chicos Vale Bajamos a por El tobogán Ay Pero ¿Por qué Caminaba así? Tan raro El mejor sombrero Gorra de Graduado Esto No sé Cómo Se llama Sombrero de copa O de magia Gorra de béisbol Bueno Una gorra Y Vaquero Pues Yo creo Que la habéis Batada por el Sombrero De magia De copa Pero Yo Yo prefiero Más La gorra Es que la llevo Siempre En verano Si chicos Era correcto Era correcto O sea que Está bien Chicos ¿Por qué Es que Estos Ah que Y dónde está la salida De este laberinto Ah vale Chicos Vale Vale Es que me han hecho Una trampa A ver Voy por aquí Ay no chicos La mejor Raza de Pero Perro Recuperador Dorado Husky Dalmación Dalmación Pero no sería Dalmo Dalma Bueno Da igual Chihuahua O Beagle El rugby Es que A ver chicos Yo creo Que Bueno Las votaciones Están entre Recuperador Dorado Y Husky Yo prefiero Más El primero Porque no me gustan Los Huskies Es que Son Muy Es que No me gustan ¿En serio Habéis votado Por los Huskies? No chicos A mi A mi no me gustan Me gustan Más Recuperadores Dorados ¿Eh? ¿Qué Nos está diciendo? Una oficina Que acaba De explotar Pero Esto Acaba de explotar Una oficina Chicos ¿Esto qué es? Madre mía Entonces Husky A mi no me gustan Los Huskies Pero Es que Claro Habéis votado Por los Huskies Es que Son 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 muy Babos Y bonitos Pero A mi no me gustan A ver Otra pregunta ¿Qué? Ni siquiera Entiendo la pregunta Ni siquiera Entiendo la pregunta Best Best Hybrid Animal No No entiendo Pero Vamos a Bueno Son cinco respuestas Cocodrilo Jirafa Torduro A ver Es que Esto es muy raro A ver Cocodrilo Cocodrilo Más jirafa Torgo Tortuga Más flamenco Lagrato Lagrato Más pollo Carca Gato Más tiburón ¿Qué es esto chicos? No lo entiendo Pero yo voto A por el carca Gato y tiburón Porque No sé Me gusta más Sí chicos En serio Es que ni siquiera Salía la pregunta O sea No No lo estaba Entiendo Es que no No lo entiendo Gimbrain animal ¿Esto qué es? A ver chicos ¿A dónde tenemos que ir? Otra pregunta El mejor sentido humano Audiencia Huele Sabor Tocar Visión Yo creo que está Es que no sé Es que también Esta pregunta Está complicada Pero creo 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 Esto Lo de Lo de la nariz No sé Está mal Claro que estaba mal Claro que estaba mal Chicos Congratulations Ah que he ganado ¿Eh? Me ha Otra vez Es que chicos No entiendo Porque me ha puesto Congratulations Tipo Esto significa Felicidades O sea que pensaba que Teníamos que escapar De aquí Pero bueno Pues entonces Visión No sé chicos Aquí vamos Sí Era la visión Chicos Era la visión En serio A ver Oye Este lugar es divertido Creo Que me quedaré Me ponen Tres flechitas Aquí Entonces A ver Voy a bajar A ver A lo mejor Aquí hay salida Claro Y no hay salida Ah pone Salida No vayas A ver chicos Antes Esta persona Que nos Tipo Nos estaba Ayudando Nos decía Siempre Que esta salida Y ahora nos dicen Que no es la salida Pues esto debería Ser la salida Muy Muy rara Explicación Pero chicos Esta está Sí chicos Es la salida No me lo puedo creer Soy de esa Juega Es que a poco Un tiempo De 31 minutos Y 17 segundos Chicos Deja un like Si te ha gustado Este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos Adiós Adiós